¿Qué pasa neres? Los saludos amigos de Macro95 y bienvenidos a Ice Scream 5 nuevamente porque acaban de darnos los amigos de Kyplerean un mod en el cual tenemos el especial de Halloween del Ice Scream, o sea que vamos a tener una variación del juego original con un final spooky, un final espeluznante que vamos a tratar de sacar en este video. Y bueno, vámonos directo a el modo difícil, vamos a pasarnos el modo difícil, ya tenemos demasiada experiencia y vamos a ver que nos trae esta versión spooky del Ice Scream 5, con todo el intro saltado para que no haya problemas. ¿Qué dice? Encuentra los 10 objetos para escapar, ok vámonos de aquí y mira hay calabacitas ahí, hay decoraciones y de Halloween, todo muy spooky, todo muy spooky. A ver, mira, a ver, vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo found one ten treats. Ok, tengo que encontrar los 10 para escapar y supongo que al encontrar esos 10 es... Oh, mira en unos dos más, mira en unos dos más, mira en unos dos más, mira en unos cabezas. Los mini rods tienen cabeza y calabaza, güey. Supongo que tengo que encontrar los 10 ítems, aparte de que para escapar, para obtener el final es... ¿Qué está haciendo la camioneta de roda aquí, güey? No puede ser, ¿la puedo abrir? No, no la puedo abrir, de hecho Ni siquiera se, ni siquiera está cargada La textura por dentro, no va a ser la textura exterior Güey, bueno Qué buena decorativa por acá Vamos a ver otro mini rod Con cabeza de galabaza Qué chistoso se ven, güey Bueno, es que de por sí con cabeza de paleta Se veían, se veían este Raros Y activamos el sistema de tratamiento de basuras Por si Alguno de los Desarmador Hubiese sido muy útil en otros puzles, ¿verdad? Ya activamos El sistema de tratamiento por si Y ahí tiene que ir a buscar uno de estos Cosas, de uno de estas cosas hasta allá Pero hay que Hacer lo base, hay que buscar aquí En las taquillas Que aquí está otro, güey Ya tenemos dos de diez Muy bien No hay nada por aquí, nada por acá No No Ahorita me llevo el microondas Aquí está la tabla Pero hay que buscar En todos lados No Ah, no, sí, sí, sí Aquí está Tres de diez Ya tenemos tres de diez Supongo que tenemos que Hacer la pistola de De microondas Es que no Es que, bueno Dudo que vayamos a encontrarnos Las cosas en lugares Están específicos, ¿no? O sea, ahorita no ¿Dónde está el pin? Cierro ¿Dónde está? Ahí viene ¿Qué trae en la cabeza? Trae una calabaza en la cabeza Lo pongo La pistola Ven aquí, ven aquí ¡Fuego! Ahora sí A mimir Oh, Dios santo Trae una calabacita en la cabeza Ok, vamos a la puerta Ahora sí Vámonos a la puerta Y ¡Pum! Se abre Y Buscamos No hay No hay, no Como no hay Aquí está el cerdito Agarramos cuatro de diez Agarramos el No hay nada acá Agarramos el cubo de hielo Y ahora sí Vamos No hay nada Vámonos para abajo Llevarme todo Va a ser mi póliza de seguro Para Uy, cuidado con ese que está allá No sé qué tiene que estar haciendo Otro de esos monos Aquí ¿Qué tenemos ahí? Aquí Cinco de diez Don't touch me 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 Me voy Dejo este Y me llevo el cubo de hielo Para descongelarlo Ahí va Y ahora Ya no queda nada más que hacer Vámonos con Jay A ver si No se puede ¿Cómo que no se puede? ¿No se puede pasar? No me digas que los diez Se tienen que buscar aquí Oh Dios Los diez se buscan aquí Ok Yo pensé que eran cinco y cinco Y ya teníamos la mitad Ok Habrá que buscar meticulosamente Por todos La Mira 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 Yo había pasado por aquí ya hace rato Y no lo vi No le presté atención Pensé que era la mitad Mike Y la mitad Jay Si bueno ¿Dónde están Las otras piezas? Las ya te vi Ya te vi Listo Siete de diez Vámonos Recio Nos faltan tres piezas Los últimos restantes Tienen que estar aquí Estoy casi seguro Nada por aquí Nada por allá El botón No puedo accionar nada Se puede hacer la mitad del puzzle Pero No puede ser que estén pegados Oh Dios Hay pegados en la pared de las cosas Hay que darle otra vuelta más A esta zona Entonces Ahora hay que revisar Cada recoveco Cada esquina Cada zona Aquí No hay nada Invertido Arriba Pegado a un tubo Ahí Escondido Como estaban los otros No hay nada Aquí hay nada No Techo Tampoco No No Acá no Y en el ducto Oh Dios santo Dios santo Nueve de diez Nos falta uno Oh Por Dios Como no lo vi Si ya había entrado al tubo La vez que vine Con el cubo de hielo No se puede entrar todavía Bueno Todos Todos se encuentran aquí Así que no hay nada Tampoco acá Lo siento señor Cabeza de calabaza Se ve bien Pinches tierno A ver me rindo Si no están aquí arriba Ni tampoco allá abajo Estoy seguro de que la camioneta Tiene que Tiene algo que ver La camioneta No puede estar aquí Nada más porque Se les ocurrió Ponerla aquí Es que no se mueve No tiene ni una manija Ni nada Y a menos A menos Abajo Otro pinche murciélago No está aquí No No hay ni madres También Dios santo Ya tengo todo Vámonos de aquí Güey Como no se ve Es que no se ve Güey No se ve Hay que tienen que admitir Que esta última No se ve Vámonos de aquí Ya vámonos de aquí Quiero ver Quiero ver el final Spooky Quiero ver Señor Calabaza Vamos a ver El final Spooky Señor Calabaza Se abrirá Si no me hace Ay Se abrió No me hace Porque si Vámonos Vámonos A ver que va a ser El final Spooky Güey Bueno Mike también tiene Cabeza de calabaza Y Jay también Tiene cabeza de calabaza Oh dios Me acaban de Prankear Bien bonito ¿Verdad? Me acaban de Prankear Bien bonito Yo pensé Que iba a haber Como un final Donde No iba a caer Aquí en la zona Sino iba a caer En un lugar Donde estuvieran Todos Esperándolo Para Un final tipo Silent Hill De esos finales Ufo Donde El protagonista Se encuentra Con los Malos de todo Y se la pasan Partiendo un pastel O algo Algo así Me imaginaba Una cinemática O este vato Cayendo Y atrás cayendo Rod Y los tres Despidiéndose Mientras se alejaba La cámara Y afuera De la habitación Del pinche ¿Cómo se llama? Boris Ahí todo hecho pedazos También diciendo adiós Algo diferente Pero me acaban De prankear Con Cabezas de calabaza Bueno Al menos Si es un nuevo Final Es una Nueva manera De escapar Podríamos decirle así Es una nueva Manera de escapar Por lo Que si es un Final Oh dios No hay Escena Pues créditos Adicional Ni nada Hay que esperarse Bueno pues no hubo Final alternativo Secreto Cinemática adicional Nada Solamente es un mod Visual Y una Con una nueva Manera de escapar Buscando ítems Relacionados a Halloween Espero que te hayas Divertido En este Halloween Yo tuve que haberlo subido El 31 Pero no pude Porque tuve que hacer Otras cosas Aún así Si el mod te gustó Regalame un gran like Suscríbete al canal Que estamos por llegar A los 100 mil Suscriptores Solamente nos faltan 6200 Para llegar Esa meta Esa meta Estás muy cerca Y tu me puedes Ayudar A superarla Me despido Soy de Máquina95 Y nos vemos En la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!